A estos 10 años, desde que ETA dijo que generosamente dejarían de, por favor, cinismo con esto, ¿no? Una es Venezuela. En Venezuela, en el año 70 y... no me acuerdo, pero terminando la década de los 60, el presidente ya fallecido, Rafael Caldera, firmó lo que se llamó la Ley de Paz. Entonces, la guerrilla que desde el 58 hasta finales de los 60 había estado colocando bombas, haciendo atentados en Venezuela, fue toda perdonada sin pagar una multa de tránsito, ¿ok? Y toda esa gente se convirtieron en dos cosas básicamente, en políticos y en periodistas. Y fueron quienes después, en el año 98, llevaron a Hugo Chávez al poder. Con muchas de esas personas gobernó de esos guerrilleros. Bueno, y hay individuos insignes como Teodoro Pekov, que fue el perpetrador del atentado del Tren del Encanto. Con ellos gobernó Chávez. Era el núcleo duro más... La otra experiencia, que es posterior a estos 10 años, es el pacto de impunidad más grande firmado en la historia de la humanidad y el pacto de legitimación de capitales más grande de la historia de la humanidad, bendecido por el Vaticano y por la administración de Barack Obama en los Estados Unidos, que fue el mal llamado acuerdo de paz entre Santos y la guerrilla terrorista narco-criminal de las FARC. Bueno, vayan a ver Colombia. Entonces, lo que trato de ejemplificar con esto es que este tipo de grupos, si los perdonas, te la van a hacer. Gracias.